Chicos, en esta ocasión les traigo nuevos bots de Telegrams muy parecidos al token de Docks Y es que recordemos que el token de Docks, el Hydro de Docks, ha sido un Hydro muy muy exitoso Que de hecho ya está listado en Binance, te dejaré el link por acá para que lo vayas a ver Porque ya le he hecho un video a ese proyecto y también ya les he explicado como pueden retirar a Binance completamente gratis Y de hecho Binance también estará regalando muchos token Docks, solamente tienen que ir a este video de acá Pero en este video les traigo otros proyectos muy parecidos a Docks y que están a punto de salir Y hay uno que es creado por la gente de Notcoin, así que yo no me lo voy a perder porque estará muy muy interesante Si el precio de pre-market del token de Docks es correcto me llevaré aproximadamente 100 a 200 dólares completamente gratis Espero que también con los Hydro que les mencionaré ahora también pase lo mismo Pero también hay otra forma en la cual pueden ganar dinero completamente gratis Solamente deben de dejar un comentario, darle like, suscribirse al canal y activar la campanita Y van a estar participando por el sorteo de 50 dolarucos papá Pero también si llegamos a 1000 suscriptores en este video vamos a estar sorteando 100 USDT en el token de Tom Esto será para 100 personas, es decir vamos a estar sorteando 150 dólares papá Y solamente deben de dejar un comentario, darle like, suscribirse al canal y activar la campanita Y solamente eso y ya sabes lo que tienes que hacer Y ahora si sin más que decir sigamos con el video Y chicos estos Hydrox de acá yo no me lo voy a perder y estos de acá son muy importantes El Hydrox de Katz y el Hydrox de Bloom porque esos Hydrox estarán muy muy cerca de que salga su token Y esos Hydrox están bastante interesantes la verdad Katz es prácticamente te paga por cuánto tiempo estés vos en la aplicación de Telegram Un Docs.0 prácticamente y Bloom por estar tocando unas cositas por ahí Le voy a dejar los links abajo en la descripción para que puedan verlos si es que a ustedes les apetece Y también ya les he hecho videos se los dejaré por acá Y ahora vamos a este otro bot de Telegram que está bastante interesante Lo primero que tenemos que hacer es entrar a este Telegram de acá Y esta persona de acá se llama NotSasha Y esta persona es de los creadores del token de NotCoin del bot Telegram de NotCoin Y ha creado un nuevo bot aquí nos dice esto Woof woof y también esta persona creo que es de los creadores del token de Docs Pero nos dice último día para ganar el token de Docs Hasta la 6pm UTC del 14 de agosto eso lo puso el 13 de agosto Y ahora para que lo sepas no te pierdas este bot de Telegram y nos aparece este nuevo bot Y este nuevo bot ya lo tengo por acá se llama Billonario Y nos dice Launch App Estos solamente tienen aproximadamente 10 a 9 días desde que están viendo este video Desde el 21 de agosto Si entran después probablemente no se van a llevar nada Y aquí te premia ojo aquí te premia por la longevidad de tu Telegram En este caso me han dado aproximadamente 806 mil tokens Billion Y ojo aquí nos va una cuenta regresiva dependiendo de cuantas personas entren Y aquí nos aparece comparte la historia Vas a ganar 200 mil También entra a este grupo de Telegram Le damos a unirme Mira no somos muchos Solamente somos casi 500 mil personas en este bot de Telegram Y unidos a este otro Telegram Le damos a reclamar Me dan 100 mil toquencitos más Perfecto excelente Entra a Anon Le damos por acá Que raro suena eso Le damos a unirme Perfecto Lo reclamamos Y tengo casi un millón de tokencitos Perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer es entrar por acá Agregar el diamantito en nuestro name de Telegram Es algo muy fácil Vamos a hacerlo bastante rapidito Perfecto Ponemos el diamantito por acá Y regresamos al bot Le damos a claim Y ya he reclamado esos tokens Ahora nos vamos para acá Y esta es la historia que tengo con este bot de Telegram Tengo dos años aproximadamente por acá Me han dado 700 mil tokens aproximadamente Le damos por acá Soy suscriptor de pago en Telegram Me han dado unos cuantos más Y ahorita soy en este rango Soy el rango aproximadamente de 782 mil Perfecto Y ya está No hay más No hay más Ahora Vamos con este otro bot de Telegram Que está confirmado que en las próximas semanas Se va a listar el token Este chancho Este chanchito Le damos aquí a let's go Le voy a dejar los links abajo en la descripción Y también le dejo el link de cat Y también el link de bloom Que ya le he hecho video anteriormente Te dejaré el video por acá Y le voy a dejar todos los links abajo en la descripción Para que puedan entrar por ahí Y mira Este chancho es lo mismo Es prácticamente lo mismo Te va a estar pagando por cuánto tiempo tengas en la aplicación En este caso en el bot de Telegram Le damos a let's go Y nos aparece cuántos amigos tenemos La actividad que nosotros tengamos Y el estatus Perfecto Tengo aproximadamente Uy no Este es por cuántos amigos tengamos Tengo 4597 amigos Tengo Tengo bastantes Le damos ok Continuar Y Perfecto Tengo 4600 cerditos Y actualmente la forma de ganar estos cerditos Es algo muy fácil Por ejemplo Entramos a su comunidad Son un millón de personas Perfecto Le damos por acá Ya la reclamamos Le damos a refresh Y ya tenemos 6000 cerditos 6000 cerdiles Vaya Aquí nos aparecen otras tareas Por ejemplo Seguir a Pix en Twitter A los cerditos Solamente somos 200.000 seguidores Perfecto Excelente Ahí la va a verificar Y nos van a dar 10.000 Aquí generalmente se gana muchos más tokens Por la actividad que nosotros hagamos en las tareas Eso es así Porque me dieron muy pocos tokens Pero acá ya me han dado muchísimos más Por las tareas Y tengo aproximadamente Vamos Tenemos que darle refresh Y ya tengo 16.000 tokens 16.617 Y aquí nosotros tenemos que hacer todas estas cositas Por ejemplo Celebra y repostea Le damos like por acá Perfecto Y mira Ya tengo 26.000 tokens Y estos bots me gustan mucho Porque no hay que hacer nada prácticamente Y si te llevas 5 dólares 10 dólares Bueno Excelente No perdiste tanto tiempo No como Hangster Combat Porque Hangster Combat Tienes que hacer esto Combo diario Cifrado diario Sacar tantas llaves Yo tengo como 30 llaves He visto muchas personas que llevan 300 llaves Es una locura Una completa locura Y acá Hay que hacer algo muy muy sencillo No hay que hacer nada Prácticamente Y estas cositas Están bastante facilitas De hacer La verdad es que todas estas cositas Las más accesibles Las voy a estar haciendo Y si me llevo unos 5 dólares Pues bienvenido O sea Todo Todo Suma Pero chicos El que si voy a seguir de cerca Es este de acá El que se llama Billionario Porque es gente Que ya ha estado En Telegram Que ya ha hecho otros Airdrops Y son Airdrops Exitosos Y este de acá No tiene mucho tiempo Aquí nos dice que faltan 13 días Probablemente Por las misiones que hice Pues se me sumaron Un poquito más de días Pero acá No sé cuántos días Le falta a ustedes Para entrar Así que bueno Les voy a dejar los links Abajo en la descripción Para que puedan ver por ahí Y la verdad es que este Airdrop Está bueno La verdad es que no está malo No se tiene que hacer mucho Y yo lo veo bastante bien No sé qué dicen ustedes chicos Y pues chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Esta narrativa De los Airdrops De bot de Telegram Está muy Muy interesante Chicos Y más Esto bot de Telegram Que no se tiene que hacer mucho Que sigue en la narrativa De Dox Y la verdad es que yo Lo voy a seguir Muy muy de cerca Y pues chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Si les gustó Denle like Y pues nos veremos Nos veremos Hasta la próxima Chicos Adiós Adiós